Buenas tardes, mi nombre es Paul Michel, mi edad es 28 años, estatura 1 metro 69, no tengo ninguna competencia con Itálica, los personajes a los que presento es Tron y Sport. Perfil derecho, izquierdo, frente, eso por mí. Con Itálica puedes ir a la escuela, con tus amigos, a comer con tu novia, para regresar a tu casa temprano y organizar una fiesta. Porque con Itálica puedes hacer más. Con Itálica puedes hacer crecer tu negocio. Visitar a tus clientes. Comer en casa con tu familia. Tener tiempo para lo que más te gusta hacer. Y hasta llegar temprano a dormir. Porque con Itálica puedes hacer más.